El Partido del Trabajo en el Congreso local exhortó al presidente de la República y a los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional a no proponer el IVA en alimentos y medicinas. Mediante una iniciativa estableció que un posible proyecto de esa magnitud es atentar contra la economía popular mediante la aplicación de aumentos o impuestos generalizados en la compra de medicinas y alimentos al ser estos productos necesarios para la vida y la supervivencia de la población. La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas, Blanca Valles Rodríguez, pidió a la sociedad que no se juzgue a todos los líderes sindicales en base a los errores que cometió Elba Esther Gordillo Morales al frente del CENTE. En entrevista explicó que a diferencia de la trayectoria de Gordillo Morales, ella es sometida a juicio cada año por sus agremiados sindicales y es el buen trabajo lo que le ha permitido mantenerse por 19 años al frente de la organización sindical. Pese a situaciones de riesgo que se han presentado en algunas zonas del Estado, ningún partido político ha solicitado al Estado o al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas seguridad para sus precandidatos. Y aunque la incidencia delictiva y de violencia no se disuade en el Estado, la subsecretaria de Gobierno, Guadalupe Flores Valdés, aseguró que no hay focos rojos para los comicios y prueba de ello es que los aspirantes a puestos de elección popular no han solicitado seguridad especial para hacer sus tareas de proselitismo.